¿Qué es la conservación para un museo? Conservación para un museo Digamos que, para empezar, en nuestro país la conservación de una manera académica es algo bastante nuevo es una carrera que debe tener unos 15 años académicamente Sí se practica conservación desde hace muchos años acá en Argentina y han habido muchos grupos que son justamente hoy las personas que han gestado que pueda hacer una carrera académica y nos den la oportunidad para poder estudiar y tener una profesión En cuanto a la conservación digamos que es preservar nuestro patrimonio para las futuras generaciones y los museos o instituciones que albergan patrimonio es contenedores de alguna manera Es como nosotros siempre podemos decir que si tenemos esta pieza de patrimonio esta pieza va a tener un sistema de guarda primario y un sistema de guarda secundario cajas que se pueden hacer, donde guardarlas y esto va a estar dentro de un armario y en definitiva el museo termina siendo un contenedor porque esto está todo guardado dentro de un museo Bueno, el principal factor de riesgo a diferencia de otros museos como los de arte o los históricos donde muy eventualmente se estudian las piezas es el usuario, el investigador de alguna manera porque las piezas son principalmente de uso científico entonces son colecciones en las cuales se mueven mucho para esa utilidad y para el investigador no es que esté mal pero es como una herramienta de uso cotidiano el manipular el objeto entonces al tomarlo de una manera cotidiana muchas veces no se toman resguardos necesarios para poder preservar esa pieza con el tiempo digo como que, no sé, hay muchas veces en las cuales alguien está estudiando un cráneo y a la vez está tomando un mate al lado pero bueno, es por ese tema de que es un uso muy asiduo al de las piezas no, por supuesto que no todos los especímenes unos son más estudiados que otros pero yo creo que el principal factor de deterioro en este caso sería físico de alguna manera y el usuario hace 5 años que en Buenos Aires se hace un congreso muy grande de conservación y restauración que el año pasado tuvo 750 inscriptos que no es un número menor para este campo y nunca se tocaban temáticas de las ciencias naturales siempre se habla de pintura, escultura, grabado, dibujo, piezas de arte o históricas en general y el año pasado por primera vez en este congreso presenté un trabajo y di una charla que tiene que ver relacionada al patrimonio y restauración de piezas de ciencias naturales primero que nada, súper agradecido por el museo, por el espacio yo no conocía Córdoba lamento haber venido con tan poco tiempo porque tengo muchísimo para conocer y el museo, mi primera impresión es que me encantó el museo porque es fabuloso y me estuvieron ahí contando un poquito la historia de cómo se gestó pero la tipología del museo y cómo pudieron adaptar ese edificio que no estaba puntualmente construido para esto me parece fabuloso la verdad que lo recomiendo a todo el que venga para Córdoba que venga a visitar el museo es importante destacar a Fundación Williams y potenciar comunidades que gracias a ellos podemos tener la oportunidad de esta capacitación a nivel nacional donde tanto acá en Córdoba como en Dillo en Tucumán o en Buenos Aires en el Museo Argentino de Ciencias Naturales somos sedes para que se puedan acercar de otras provincias de otros lugares cerca para facilitar así la información y poder llegar de alguna manera a las comunidades y poder llegar de alguna manera a las comunidades y poder llegar de alguna manera a las comunidades y poder llegar de alguna manera a las comunidades y poder llegar de alguna manera a las comunidades y poder llegar de alguna manera a las comunidades y poder llegar de alguna manera a las comunidades y poder llegar de alguna manera a las comunidades